¿Qué es la resolución de disputas? También cómo son las personas que están tomando las decisiones en un determinado proyecto, en una determinada gestión de un determinado contrato, etc. El gran tema, desde la perspectiva de la gestión de los conflictos, es la interlocución entre el abogado externo y el abogado interno. Y ahí surgen muchísimas cuestiones. Evidentemente, cada empresa es un mundo y cada abogado interno es un mundo. Hay abogados internos que son muy proteccionistas, por decirlo así, hay abogados internos que se sienten más tranquilos, externalizando, valga la redundancia, parte de sus labores. Yo creo que la gracia de la gestión de conflictos actualmente está en saber equilibrar la interlocución entre unos y otros y que terminemos haciendo de internos respecto del conjunto de la empresa y los internos sepan hacer de empresa respecto de sus propios internos en lo que se refiere a la relación con nosotros. Si eso se toma como punto de equilibrio, creo que en general salimos todos ganando a la hora de aproximar evaluaciones de riesgos, tratamiento de disputas, etc. Gracias por ver el video.